Buenas noches y bienvenidos a su musical del miércoles. Hoy saludando la edición 25 del Festival Internacional de La Habano 2023, evento que enaltece un producto líder de nuestra historia y economía, sabia nutricia de lo cubano. Apreciaremos la bellísima obra del artista Milton, el pintor del tabaco, con ese culto al retrato y la figura femenina. La obra de Milton con hojas de tabaco procesadas resalta por su maestría. Buen gusto y sobre todo muy cubana. Efectivamente, Maylene, acompáñenos durante estos 27 minutos con la música seleccionada que esperamos la pasen bien junto a nosotros, aquí, en De la Gran Escena. ¡Gracias! 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 La primera casa de La Habana se inauguró en Cancún, México, en 1990. Existen 27 marcas premium elaboradas totalmente a mano. Entre ellas podemos citar Coiba, Monte Cristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Uman. También han sido muy bien recibidas por los fumadores las marcas Trinidad, Coaba, Vegas, Robaina, San Cristóbal de La Habana. A continuación, una artista española muy querida en Cuba que nos visitó por última vez en el año 2002. Aficionada al puro cubano y ya fallecida hace unos años. Con ustedes, la recordada y bellísima, Sarita Montiel. Fumar es un placer genial. ¡Gracias! 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 Muy felices nos sentimos esta noche por presentar la excita obra del artista cubano Milton, el pintor del tabaco. Milton utiliza el óleo sobre papel artesanal con incrustaciones de hojas de tabaco naturales trabajadas mediante un proceso de conservación que no pierden pigmentaciones ni y plasticidad. Y en la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Porque ya fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Y me juro querernos más y más y no olvidar que amas aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar los ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical. Hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical. Vereda tropical. Vereda tropical. Vereda tropical. Vereda zmianor. Vereda. Vereda dragon. av liegt ar. Con ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro querernos más y más y no olvidar que amas Aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Que sus ojos mueren de llorar El alma muere de esperar ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda tropical Hacia volver a mí Quiero besar su boca otra vez junto al mar Vereda tropical 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 Vcompublik Vereda tropical Vereda tropical ooooh mountains rise like the day i rise up, i rise up i rise up, i rise up and i'll do it a thousand times again for you ¡Suscríbete al canal! 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 Y retomando el tema de la Habano, debemos decir que nuestros lectores de tabaquería son únicos en el mundo y fueron declarados Patrimonio Cultural de Cuba por el Consejo Nacional de Patrimonio en el año 2012. Una industria orgullo nuestro. Síntesis de tradiciones transmitidas de generación en generación. Muchos de estos temas fueron tratados por el inolvidable historiador Dr. Eusebio Leal Spengler en magistrales, charlas y conferencias. ¡Suscríbete al canal! Éxitos para este 25º Festival Internacional de La Habana 2023. Evento que reúne a especialistas, coleccionistas, distribuidores, vegueros y relevantes figuras del arte para estimular esta industria patrimonio de Cuba. Disfrutamos también la obra de Milton, pintor del tabaco, con el guión, como siempre, de Tomás Alfonso y la dirección de José Ramón Artías. Y cerramos nuestra cita de hoy, Mailín, con el prestigioso Ballet Nacional de España, fundado en 1978 por el mítico bailador, el querido Antonio Gades. El equipo estuvo integrado por Marisela, María Caridad, Francisco y Yadel. Sus presentadores, Mailín Abad y Mauricio Lomonte, los esperamos la próxima semana para seguir disfrutando con algo de lo mejor que el hombre crea para embellecer la vida. Nos vemos, no falten, amigos del arte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.